Hola amigos de YouTube, bienvenidos, soy Estela Mesa, creadora del canal Delicias Cusqueñas Perú. Los invito a recorrer a que vean todos nuestros videos que estamos subiendo desde el año pasado 2019 hasta la fecha. Espero que les guste, como ustedes saben, yo soy cusqueña de nacimiento, así que muchos cusqueños, mis paisanos verán este video y espero que encuentren las comidas que ya se están perdiendo a través del tiempo, los estamos recuperando y van a encontrar todas las comidas típicas del cusco y las criollas de todo el Perú también. Ustedes nos pidan sus recetas preferidas que quizás en algún momento ustedes lo han probado y no lo encuentran, aquí lo van a encontrar. Denle manito arriba a todos nuestros videos, suscríbanse y compartan en las redes sociales. Nos encuentran como Delicias Cusqueñas Perú en Facebook y en Instagram. Nos despedimos con un fuerte abrazo con nuestro lema que dice, tu cocina peruana a un solo clic. Espero que les guste, hasta pronto.